El 24 de noviembre de 2016, el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, firmaron el acuerdo final de paz luego que el Congreso de ese país ratificara el nuevo documento acordado por las partes, tras la victoria del no en el plebiscito por la paz el 2 de octubre. Estamos todos muy contentos por los avances que hemos tenido en estos últimos días, en estas últimas semanas, pero ahora comienza lo más difícil y es la construcción misma de la paz. La paz se construye, lo hablábamos con su santidad, como una catedral, ladrillo por ladrillo, y eso requiere el esfuerzo de mucha gente durante mucho tiempo, y eso es lo que Colombia tiene por delante, afortunadamente ya sin el lastre de una guerra y de un conflicto armado. Que por 52 años dejó escrita con sangre la historia de la guerra interna más larga en el hemisferio occidental, un enfrentamiento armado con rostros y nombres de víctimas, como Celia Jiménez, quien a pesar del dolor, Desde niña me tocó. Y la pérdida. Quedé huérfana por mi madre y mi padre. Yo eso no lo alcanzo a asimilar y no quiero que siga más eso. Ha decidido perdonar. Si a nosotros nos perdona Dios con todos los defectos que tenemos, entonces nosotros tenemos que aprender a perdonar a esta gente. Hay que perdonar porque no podemos seguir sembrando la semilla mala. Tenemos que sembrar la semilla buena. En un país que aún sigue dividido y que en gran parte como Dayana Gil, no les parece que este acuerdo sea aprobado por el Congreso. Debería refrendarse a través de un plebiscito. Finalmente es la voz del pueblo colombiano y sería bueno que cada uno de nosotros opináramos sobre nuestro voto, sobre lo que queremos hacer con nuestro país. Un país que inicia la cuenta regresiva para que en los próximos seis meses, siete mil guerrilleros dejen las armas y logren construir un partido político donde líderes de las FARC como Rodrigo Londoño alias Timochenko buscan ser parte de la vida política del país. La agrupación reconoce que el proceso de desmovilización podría enfrentar la posibilidad de una eliminación sistemática de sus miembros, tal y como sucedió con la Unión Patriótica, conformada en 1985 por guerrilleros desmovilizados de varios grupos armados de izquierda. Ojalá no tengamos que al final de esto hacer un balance y que tengamos que decir la paz en Colombia nos costó X cantidad de muertos más. Ahora sí, el llamado es de que, bueno, muchos nos de pronto quedaremos en el camino. Lo importante es generar este un impulso tal que no se pueda parar e impongamos la salida política, porque es que en este momento en Colombia lo que se está dando es un pulso entre las fuerzas que quieren la guerra porque se han enriquecido, se han nutrido de ella y las fuerzas que queremos la paz. Una paz cuestionada fuertemente por los promotores del no, dentro de los que se encuentra el expresidente colombiano y senador Álvaro Uribe. El gobierno prefirió descartar el pacto nacional que habría sido tan conveniente y nosotros, con toda claridad, tendremos que decirles a ustedes que por responsabilidad política, por muchos colombianos, buscaremos un mecanismo de participación ciudadana para honrar la defensa de los puntos que el gobierno no quiso aceptar. Estos esfuerzos llevaron a la reunión con el Papa Francisco el 16 de diciembre de 2016 en el Vaticano entre el exmandatario y el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Le dije al expresidente Uribe que estamos siempre dispuestos, como lo hemos manifestado en ocasiones anteriores, a seguir dialogando, a entrar en un acuerdo sobre cómo se va a implementar este acuerdo de paz. Ahí hay una oportunidad para demostrar que podemos ponernos de acuerdo sobre cosas importantes para el país. Estamos todos muy contentos por los avances que hemos tenido en estos últimos días, en estas últimas semanas, pero ahora comienza lo más difícil y es la construcción misma de la paz. La paz se construye, lo hablábamos con su santidad, como una catedral, ladrillo por ladrillo, y eso requiere el esfuerzo de mucha gente durante mucho tiempo y eso es lo que Colombia tiene por delante, afortunadamente ya sin el lastre de una guerra y de un conflicto armado. ¿Cómo es ponerle fin al conflicto armado con las FARC, que ha dejado más de 220 mil muertos, millones de desplazados, y ha reducido el crecimiento económico de Colombia, la cuarta economía de América Latina, pero que no le ha robado la esperanza a comunidades afectadas, como lo es Carmen de Bolívar en los Montes de María? No fuimos desplazados, fuimos resistencia, resistencia a todos los grupos, porque vamos a abandonar un pueblo, porque lo vamos a abandonar, porque para hacer esto hay que tener también pantalones. Así lo explicó a la Voz de América, Armando Berrío, durante nuestra visita el 25 de septiembre de 2016 a Carmen de Bolívar, donde esta comunidad ya ha iniciado su propio proceso de paz y reconstrucción social. El agresor, ya que agredieron, descansan todos dos, porque entramos en una razón de paz. Si yo te digo a ti, perdóname por lo que te hizo, por lo que te hice, tú descansa y yo descanso. Todos estamos en paz, porque para un muerto no hay perdón. Es por ello que mientras las fuerzas políticas colombianas negociaban organizaciones sin ánimo de lucro, como la Corporación Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena de Indias y Bolívar, de la cual es directora Manuela Arbilla Herrera, ya estaban trabajando en la construcción de la paz para las víctimas del conflicto. De esta manera lo expresó cuando estuvimos con ella este mayo pasado. Consideramos que la paz en Colombia empieza en el territorio, en ese territorio pequeño, en donde las mujeres que han sido las más violentadas, pero que han tenido las mayores dificultades para acceder a esos procesos de reparación, de acceso a la justicia, entonces hemos venido acompañándolas de manera conjunta para poder realmente empezar a vivir la paz como debe ser. Con proyectos específicos diseñados desde y para las comunidades más afectadas, como indicó a finales de mayo a la voz de América Soraya Bañuelos, coordinadora general del colectivo de comunicación de Montes de María. Nosotros en ese sentido trabajamos la construcción de la memoria, una experiencia de comunicación alternativa como la nuestra. Estamos convencidos que la comunicación, que la educación y que la cultura son importantes y fundamentos para construir un Estado en paz. Una paz que en la práctica será ejecutada en 180 días, los cuales se iniciaron el pasado 2 de diciembre bajo la supervisión de la ONU, que espera el conteo de las armas que estará entregando las FARC tras ser ratificado el acuerdo en el Congreso. Un documento que para Celia Jiménez va más allá del papel, pues representa la esperanza en la voluntad humana de este grupo armado para garantizar la paz. Que le demos la oportunidad a la gente de cambiar, que ellos pueden cambiar. Celia Mendoza, Voz de América.